Continuando con la extensa gira de trabajo en el municipio de Puanas, como muestra del compromiso social del Gobierno del Estado con las familias más vulnerables, el mandatario estatal José Rosa Zaispuro Torres, junto al director de COESBI, Alfonso Mercado, entregaron viviendas dignas a las familias de la señora María Concepción Hernández y María del Refugio Rivera, como parte del programa de autoproducción de vivienda, que de manera coordinada operan CDSOE y COESBI. Decirle al gobernador que Puanas se siente contento, se siente seguro de seguir contando con el apoyo que siempre ha mostrado hacia nuestro municipio. Hemos constatado la entrega de obras importantísimas. Los productores de esta localidad también fueron beneficiados por parte del Gobierno del Estado con la entrega de semilla de avena forrajera y la presa mampostera, que representa un valioso apoyo para este sector. El Gobierno del Estado, no solo el gobernador, sino todos los funcionarios, tenemos el compromiso y la obligación de estar cerca de ustedes, de buscar cómo, de manera conjunta, atender las necesidades que tiene la comunidad. Al concluir esta gira, el gobernador se trasladó al municipio de Nombre de Dios, donde realizó un recorrido y supervisión de los avances de la remodelación de fachadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!